Hola a todos quería comunicarles que a partir de la próxima semana comenzaremos con una nueva etapa en este su canal Gato Malo Gameplays. Tendremos noticias recientes de los últimos lanzamientos en videojuegos, tips gamers y mucho más del mundo de los videojuegos así que te invito a suscribirte y disfrutar de esta nueva etapa, ya que vendrán grandes sorpresas. También te invito a darle like a este video y si quieres deja tu comentario sobre que te gustaría ver en este canal. Gracias a todos un abrazo y hasta la próxima.